Hola, soy la maestra Sandra y el día de hoy le damos la bienvenida a la estación del otoño. Por ello decidí leer la siguiente lectura que se titula El árbol que no tenía hojas. Es una adaptación del libro de Fernando Alonso. Vamos a comenzar. Había una vez un bosque tan diferente que no tenía ni una sola hoja que ponerse en la frente. Todo el día lloraba y lloraba y las lágrimas por las ramas se derramaban. El árbol decía, ¿por qué seré tan raro? No me sale ni una hoja, ni cuando es de noche, ni cuando es de día. Tendré que quedarme rameado como los cuernos de un ciervo enojado. Un día que los niños lo vieron, se quedaron con él y le dijeron, ¡Qué bosque tan diferente! Sus árboles no tienen hojas, ni siquiera en la frente. Cuando llegue el otoño no podrás tirar ni una sola hoja que pueda volar. El pobre bosque volvió a llorar y sus ramas que miraban al cielo, hacia el suelo las tuvo que bajar. ¿Por qué seré tan diferente, tan raro y tan sorprendente? Decía el árbol. Si solo una hoja tuviera, la cuidaría en primavera. Y cuando el viento de otoño llegara, las dejaría caer para que volaran. De repente, se oyó un ruido atronador. Era el viento ventoso que soplaba muy airoso. El árbol, ¡Eh, señor viento, señor viento! Soplame un poquito, sóplame un momento y deme alguna hojita que sea muy fresquita. Y el viento le contestó, Yo, hojas no te puedo dar, solo te puedo soplar. Y el árbol, triste quedó, porque ni una hoja le salió. Después vino el sol, solito, que en otoño calienta un poquito. El árbol, ¡Eh, señor sol, señor sol! Deme alguna hoja que sea verde y roja. Y el sol le contestó, Yo, hojas no te puedo dar, solo te puedo calentar. Vino la nube gris, con gotas de lluvias mil. Y el arbolito le dijo así, ¡Eh, señora nube, señora nube, deme algunas hojitas como gotas redonditas! Y la nube le contestó, Yo, hojas no te puedo dar, solo te puedo mojar. Y el árbol, triste se quedó, porque ni una hoja le salió. Tan triste y triste quedó, que siete lágrimas soltó. El arco iris, al pasar, al verlo muy triste y llorar, se le movió el corazón y le cantó esta canción. Arbolito, alégrate, que yo te ayudaré, mis colores te daré y muy guapo te pondré. Los niños del colegio, al oír la melodía, se pusieron a trabajar. Tomaron papel, lápiz, tijeras y pegamento. Y cantando y recortando con hojas de colores, el árbol iban llenando. De todos los colores había, verdes, rojas, amarillas. De todos los colores que el arco iris lucía. Los niños cantaban y mientras tanto decoran los árboles. Cuando llegó el viento y el árbol lo vio tan guapo, que no pudo soplarle ni siquiera un ratito. El arbolito, qué guapo estás, no te soplaré, tus hojas no quiero quitar. Dijo el viento. Cuando llegó el sol y vio al árbol tan adornado, se quedó asombrado. Arbolito, qué guapo estás, no te calentaré. Tus hojas no quiero quemar. Cuando llegó la nube gris y vio al árbol tan feliz, le dijo. Arbolito, arbolito, qué guapo estás, no te mojaré. Tus hojas no quiero empapar. Y aquí acaba la historia del bosque tristón. Que ni una hoja tenía y que al cantarla su canción, su problema tuvo solución. Y así finaliza este cuento. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos mañana en una nueva lectura.